Amigos de las redes sociales, acabo de ver una información tremenda y es por eso que no aguanté y vine a contárselo. Miss Alemania se celebró durante varios meses y recientemente escogieron a la candidata llamada Domitila, una alemana de origen o de ascendencia brasileña que es una activista que ayuda a los niños a aprender a leer en las favelas de Río de Janeiro. Pues para que ustedes sepan, este concurso cambió totalmente el formato habitual de los concursos de belleza y ya las chicas no desfilan en bikini ni nada que tengan nada provocativo como si fuese una mercancía, sino que se valora es la parte social, activista, intelectual de las candidatas. ¡Qué bueno! Desfilan, hay pasarelas, sí desfilan, pero en traje sport, traje formal, ropa incidental, qué sé yo, cosas así, pero nada de ropa provocativa, ni bikini. ¡Qué bueno! La parte mala es que incluyeron un transexual. Transexual no es mujer, el concurso es de belleza para mujeres, no transexuales. Pero bueno, la parte buena, como les dije, es que han cambiado el formato. Ya la mujer en ese concurso, en Miss Alemania, no es una mercancía que hay que mostrar, sino simplemente es una persona. Había una candidata que no ganó, que le faltaba un brazo, y ella había hecho cosas tan buenas, aún faltándole una extremidad superior. Eso me parece muy bien. Así que tomamos el ejemplo de Alemania, a excepción del transexual, que eso está muy mal, porque los concursos son de belleza para, bueno, de belleza no, de atractivo, intelectual, mental, físico, para las mujeres. Un transexual no es mujer.